David Faz, qué gustó saludarte, seguimos en las mismas, no hay cambio y la verdad es que sí a veces nos desesperamos, David, sobre todo por la falta de agua porque ya queremos un respiro y la verdad pues no vemos que se acerque nada. Buenas tardes. Así es, Laura, ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, definitivamente ya muchos estamos fastidiados entre un verano realmente caliente y la falta de precipitaciones significativas y bueno, ya estamos en la segunda mitad del mes de septiembre y está por llegar el otoño desde el punto de vista astronómico. El equinoccio será este sábado veintitrés de septiembre a las cero horas con cincuenta minutos. Tomemos en cuenta que meteorológicamente hablando ya estamos en otoño desde el primero de septiembre, sí, sí, aunque no lo parezca. Las temperaturas propias de primavera o de verano continúan en el área metropolitana y el estado, así como gran parte del noreste del país, algunas estaciones reportando treinta y cinco grados, otras treinta y seis, treinta y siete en ciertos puntos, treinta y ocho grados reportan Sabina Hidalgo, Reynosa, y Ciudad Victoria, todavía treinta y seis en Nuevo Laredo, Saltillo treinta y un grados, y hoy de nuevo estaremos reportando valores máximos de temperatura entre los treinta y seis y los treinta y nueve grados, y es que seguimos bajo influencia de un sistema de alta presión que nos mantiene con cielos completamente a mayormente despejados. Temprano en la mañana sí tuvimos algunos bancos de nubes bajas, un amanecer agradable, veintitrés, veinticuatro grados, la temperatura mínima con cielo medio nublado, sin embargo, el calor se ha dejado sentir desde media mañana y definitivamente ya a esta hora de la tarde. Se observan algunas nubes en sectores de Tamaulipas y el sur de Texas, sobre todo cerca de la costa, producto de la brisa marina, pero de ahí en fuera seguimos bajo el dominio de un enorme anticiclón, un sistema de alta presión, es evidente su influencia en gran parte de la república, nula a escasa nubosidad, nulas a escasas precipitaciones, y así vamos a seguir en los siguientes días. Mientras tanto, la tormenta tropical Kenneth mantiene, pues se mantiene bastante lejos de territorio nacional, ya está en proceso de debilitarse, pero no es de riesgo para nosotros, tal vez aporte algo de nubosidad hacia la porción norte de la península de Baja California, pero de ahí en fuera muy muy lejos, otro ciclón podría formarse en próximos días en el Pacífico, pero también lejos de costas nacionales. En el Atlántico tenemos una zona de baja presión que ya ha sido etiquetada como el potencial ciclón tropical dieciséis, porque se prevé sea una depresión o una tormenta tropical, en este caso recibirá el nombre Ofilia, estaría moviéndose hacia el norte, es decir, impactando este fin de semana, ya sea Carolina del Norte o Virginia, se prevén efectos importantes, lluvias y vientos en buena parte de la costa este de los Estados Unidos. Mientras tanto, hay una onda tropical en el Atlántico Oriental, ya con 80% de potencial para ser ciclón en siete días, se desplaza al oeste y habrá que estar muy pendientes, ya que ese desplazamiento podría acercar a ese futuro ciclón a las Antillas o a la región del Caribe, sin embargo, no está nada claro aún el panorama futuro en base a los modelos de predicción numérica, comienzan a mostrar una desviación hacia el noroeste, ya sea mucho antes de llegar al Caribe, o si no apenas acercándose, por ejemplo, a las Antillas, a Puerto Rico y la República Dominicana, así que faltan muchos días por delante para vigilar esa onda tropical, y en el Atlántico Norte bastante lejos el huracán Nigel moviéndose a gran velocidad al noreste, de ahí en fuera el Golfo de México y el Caribe, nada de nada. Volviendo a casa, seguimos con tiempo estable, el dominio del anticiclón nos va a mantener con cielos completamente mayormente despejados, tal vez algunos bancos y nubes bajas al amanecer, y tal vez nada más en zonas costeras de Tamaulipas y el sur de Texas, algún chubasco aislado producto de la brisa marina, pero es lo más, viernes, sábado, domingo y lunes, sin grandes cambios, mañanas templadas, tardes calurosas, y en cuanto a la perspectiva de lluvias, próximos siete días, debido a un sistema frontal, puede aumentar esa esperanza de precipitaciones para el centro y sobre todo noreste del estado de la estrella solitaria, sin embargo, al estar cerca ese frente de nosotros en la región, podría favorecer algunos chubascos aislados, nada más el día martes, hay algo de probabilidad, el lunes en la noche, parte del martes, y tal vez parte del miércoles, pero la expectativa no es muy alta, los acumulados no se muestran generosos, lejos de lo que realmente estamos necesitando. Treinta y seis, treinta y siete grados, la temperatura máxima esta tarde en Monterrey, soleado, muy caluroso, sin probabilidad de lluvia, la noche despejada, muy cálida, con veintinueve, mañana temperaturas al amanecer, entre los veintitrés y los veintiséis grados, estará agradable la formación de algunos bancos de nubes bajas, y de nuevo, muy caluroso, con máximas de treinta y seis, a treinta y ocho grados, hasta treinta y nueve, en los dos Laredos, y sin grandes cambios, este fin de semana, viernes y sábado, mínimas de veintitrés a veinticuatro, máximas de treinta y seis, días soleados, a la hora del clásico, la noche del sábado, treinta y un grados, despejados, sin pronóstico de lluvias, más de lo mismo el domingo, y el lunes durante el día, treinta y siete grados, las máximas, la noche de lunes, algún chubasco aislado es posible, probabilidad de lluvia ocasional, el martes, sobre todo en la tarde, con cielo medio nublado, máxima de treinta y cuatro y medio nublado el miércoles, con treinta y tres, sí, hay probabilidad de lluvia, pero no es muy alta, lo que estamos viendo de momento, en el pronóstico, a siete días. Así las cosas, en cuanto al tiempo, estupenda tarde, cuídense mucho, Laura. Gracias, David, buenas tardes. Chao.